¿Me prendes ahí? ¿Vale? ¿Ventilador? Buenas a todos queridos compañeros del mundo entero Con ustedes, Norris, la voz de las Américas Tuvimos un inconveniente ahora con la clase anterior Qué pena con todos ustedes estudiantes Yo por ayudada como que la embarré más Qué pena con Evelyn No era mi intención, yo quería ayudarte Evelyn, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nuevamente En la clase de hoy vamos a estar viendo unos temas interesantes Que tienen que ver con el roleplay Bienvenidos todos, aquellos que están en el aire Viendo la señal de Berlin desde Latinoamérica, desde Colombia Bienvenidos a todos Hoy vamos a tener una clase interesante del roleplay Y vamos a salirnos de aquí Vamos a irnos para otro lugar Vengan conmigo y descubran ese lugar Una sorpresa hoy Evelyn, si estás ahí, qué pena contigo Yo quería ayudarte, pero no sé qué pasó Yo pensé que nada más cerrando las ventanas con eso De pronto fue también culpa mía En la clase anterior I'm so sorry Lo siento mucho Mis compatriotas de Chile Y lamento por eso De todas maneras aquí estamos Y vamos a ver si alguien entra a la clase Para disfrutar de Para disfrutar de una clase más acá en Berlin Muy bien Son en estos momentos las 8 de la noche aquí en Colombia Mi niño está sin camisa Yo estoy poniendo la camisa Está todo flaquito Aquí, qué pena Ese es mi niño Justin Estaba sin camisa Espero que no les incomode Sorry por la interrupción Vamos a ver Ah, en estos momentos mi niño está comiendo empanada Venga, yo les enseño que es una empanada Esto es una empanada Empanada Es un plato típico de aquí de Colombia Y es muy rico De hecho Muy barato también Vale Esto vale como que 500 pesos Eso es como Una cobra Una cobra 25 centavos de dólar Muy barato Y también Mucha gente come con esto aquí Ok, muy bien Bueno, mientras llega alguien Voy a relajarme Les presento Esta es mi niña Valerie Diga algo Valerie Hola Hola Diga aquí, diga aquí Hola Hola Muy bien Y mi niño Justin Oh, llegó nuestro primer compañero de la clase Muy bien Compañero, no te escucho todavía Déjame Yo veo si es mi Ya, ya, ahora sí Hola Jay Hola Ah, sí te escucho Muy bien, tú estamos bien Hola Jay ¿Cómo estás? Nuestro Estamos aquí comiendo empanadas Jay, mira una empanada colombiana ¿La viste? Lo vi Con toda la familia Con toda la familia Estoy acá En directo En Berlín En directo En Berlín Desde Colombia La voz de las Américas hablando ¿Pudieron meterse a la clase ¿Pudieron meterse a la clase de Evelyn o no? Solo Acabo de llegar Ah, acabas de llegar Bienvenido Muy bien Gracias Nuestro compañero Umar ¿Cómo estás Umar? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Muy bien Me alegro saludarte ¿Pudiste meterte a la clase de Evelyn En el hangout que ella abrió o no? Sí, yo Vale Yo esperaba, esperaba Pero No, es que hubo un problema técnico Pero ella abrió un hangout Y se fueron a otra parte A tomar la clase Ah Eso pues no pudiste No lo sabía Ay, bueno, qué pena Pero bienvenido, bienvenido Amigo, muy bien Y Vinicius, ¿cómo estás? Muy bien, Morris ¿Y tú? Bienvenido Bienvenido aquí a la clase también ¿Oyó? Vic que ha estado trabajando duro hoy Vinicius, estudiando fuertemente español hoy, ¿no? Sí, sí Justin, con la camisa Sin camisa, sin vergüenza Sin camisa, sin vergüenza Justin, Justin, va para allá Ok, muy bien Bueno, compañeros Mientras va llegando de pronto más gente Quiero hacerles una preguntita sencilla para empezar ¿Ustedes alguna vez han estado en una situación Donde hayan tenido que poner una queja? ¿Se hayan quejado por la situación? Como dicen en inglés, un complaint ¿Hayan tenido que quejarse de pronto en un hotel, en un restaurante, en una peluquería? ¿Un servicio que les hayan dado malo? ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Nunca me quejo Nunca se queja a Jay Todo es excelente Siempre ¿Sí? Yo sí ¿Sí? Cuéntame, cuéntame Vinicius, ¿qué te pasó? Mi vecino, mi vecino hace mucho ruido Entonces tengo que hablar con el síndico para que pare, con él también Hacer mucho ruido Yo pensé, ah, yo pensé, es como samba No, no, samba es bueno, funky es una... Ops Casi, casi Casi, casi la dices, casi la dices Ok, interesante Entonces tú tienes que hablar con tu vecino Para que, bueno, haga algo ¿Y si le baja la música? ¿Si le baja? Sí, sí ¿Sí? Pero, pero, vuelve a, 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 a hacer No, no tienes, no tienes vergüenza No tienes, es un sinvergüenza, eso se llama Es un sinvergüenza Sí Sinvergüenza Espero que no estés viendo Sí Escuchando Sí Muy bien Umar, Umar, ¿y a ti te ha pasado también eso alguna vez? Sí, claro, yo trabajo en un hotel Y también trabajo en un restaurante Y cada día, cada día tengo que trabajar con quejas Con quejas estúpidas Con quejas normales En, no sé La gente, no sé Se queda mucho Se queda de todo A veces creo que la gente no tiene nada que hacer con sus vidas Y por eso, ah, quieren, por ejemplo, ah, no sé Cenar en los restaurantes Y después, ah, quieren a quejar Mmm, todos los días lidias con quejas La cena es un pretexto para quejarse Todo, todo es que ¿Y tú, tú alguna vez te has quejado tú mismo, Umar? Nunca ¿Alguna vez te has quejado? Nunca Como, como, como Jay, nunca ¡Wow! Los felicito, muchachos Es que, realmente, me quejo mucho, pero en mi mente En mi mente, sí, en mi habitación A mí también Uno a veces habla mucho, pero uno, mejor para evitar problemas, uno se queda callado Sí, sí, sí Ok, muy bien Aprendemos esto en la clase de hoy Sí, ah, sí, en la clase de la mañana Pensar antes de hablar Sí, hay que pensar antes de hablar Muy bien Bueno, en la clase de hoy lo que pasa es que pregunto eso Porque vamos a tener situaciones diferentes Roleplay son unas diferentes situaciones que vamos a ver Y dentro de esas situaciones En algún momento ustedes van a tener que quejarse Sí, sí Pero, pero primero vamos a darle el vocabulario De qué es lo que vamos a hablar y todo Primero que todo, muéstrame la cabeza Yo veo la cabeza, ¿ustedes cómo la tienen? ¿La cabeza? Jay, muéstrame la cabeza Muéstrame la cabeza El cabello, muéstrame Acércate, acércate, acércate Muy bien, ok ¿Quieres saber si somos cornudos? No No, no, no Humar, muéstrame, Humar ¿Qué es cornudo? Ya, ya No, no Él quiere saber si somos, si somos No, no, no Bueno, les pregunto eso ¿Qué significa cornudo? Cornudo es, ay, ¿qué significa cornudo, Vinicio? Una mujer le pone los cachos Ah, cuando Ah, eso sí Una mujer es infiel, eso es cornudo Ah, nunca O un hombre Un hombre también a la mujer, ¿cierto? Poner las cuernas Poner los cuernos Cuernos Muy bien, muy bien, eso es Ah, llegó chané, llegó chané Hola, a ver, vamos a esperar la que cargue Quería que era algo como Hola chané Una peluca o algo Hola chané, ¿cómo estás? Está cargando Está cargando Bueno, miren, les pregunto eso porque es que El roleplay va a ser en la peluquería ¿Ok? Nos vamos para una peluquería todos Ahorita mismo nos vamos todos para la peluquería ¿Van a ir conmigo a una peluquería de verdad? Sí Hola chané, ¿cómo estás? Sí, yo quiero ir A la peluquería, sí Ah, muy bien Yo estaba viendo que Jay necesita corte Sí Este, Umar también necesita corte Vinicio, necesitas un retoquecito, un retoquecito Sí, sí Y chané, necesitamos que prendas la cámara Necesito que Que me peinen Vamos a peinarte, vamos a peinarte Pero chané, necesitamos la cámara porque La peluquera necesita verte Necesitamos que prendas la cámara Está bien Listo, ahora sí, muéstrame ¿Cómo está tu cabeza? Muéstrame chané, a ver, yo veo ¿Muestras? Está muy así Está muy así Ok, muy bien Uy, qué pelero, chané, tiene un pelero grande Sí, tengo que Sí, muy bien Ok, y tenemos también a Emily Hola Emily, bienvenida Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchas bien Emily? Sí Ah, ok Mi nombre es Mauricio, más conocido como Morris La Voz de las Américas ¿Tú cómo te llamas? Oh, sorry ¿No me entendiste? Sí, sí, sí Sí entendiste, bueno y vas escuchando Emily, vamos para la peluquería inmediatamente No te asustes Tú haces la última Primero, Jay, tú haces el primero que van a atender Luego sigue Umar En ese orden Jay Umar Luego Vinicius Luego Chané Y luego Emily Bueno, la peluquera les va a preguntar cosas Ustedes tienen que responder Ella Ella es una peluquera profesional Y vamos a ver ustedes cómo se defienden Recuerden, ustedes tienen que explicar Quiero que me corte el cabello Más o menos por aquí Que me lo deje bajito acá Quiero que me Me haga aquí algo O me haga Ustedes tienen que explicarle Ella porque ella les va a hacer preguntas Chané, tú como eres mujer Tienes que explicarle lo que quieres Si quieres un cepillado Con blower O si quieres un tinte De qué color lo quieres el tinte Ella te va a hacer preguntas al respecto ¿Ok? Ojalá que ella no es tú O no sea tú No, ella es una peluquera profesional de verdad ¿Ok? Tranquilos Entonces, nos vamos ahí Vamos para la peluquería Acompáñenme A la peluquería Nos vamos Vamos Nos vamos Nos vamos Ok Vamos para la peluquería Les voy a dar aquí Vamos, vamos, vamos Permiso Vamos para la peluquería Espero que no se corte la señal Bueno Es una tienda aquí al lado de mi casa Como pueden notar Es una tienda Ok Muy bien Bajamos acá ¿Cómo es posible que tu internet sigue? Es Colombia Aquí hay una reunión Como pueden notar Una reunión familiar en estos momentos Hola Están saludándolos Que hola Estamos en una peluquería Hola 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 ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Son unos compañeros de americanos y de Rusia De todas partes Muy bien Ok Hola Muy bien Las empanadas A mí las empanadas Acá están las empanadas Oh ¿Quién quiere empanada? ¿Quién quiere? Yo, yo quiero Yo quiero Aquí tienen una empanadita Coman Vayan comiendo ahí Muy bien Ok Vamos para la peluquería Vamos llegando a la peluquería Hola Ok Wow Qué fuerte Es una peluquería de verdad Como pueden notar Van a ser atendidos Por una peluquera Aquí te ves, Jay Ok La peluquera se fue ¿Dónde está la peluquera? Pero vamos a esperarla A la peluquera Ok Llegó la peluquera Hola 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 ¿No están todos? Bienvenidos Gracias Gracias Me alegro mucho De tenerles aquí En mi peluquería Entonces vamos a ver En qué les puedo servir Mi nombre es Yanny Hola Hola Mucho gusto Lo que quiera Vamos a empezar Con Jay Con Jay ¿Con Jay? Jay primero, sí Yo voy Acá, Jay Sí Bueno, listo Pregúntale a Jay Bueno, Jay ¿Qué corte te deseas hacer? ¿Qué deseas hacer? Puedes Quitarme Quitarme Todo Rasurado Rasurado Con la máquina Que te quede todo así Sí Sí Por favor ¿Sí? Puedes La cero ¿Viene la cero? La cero La una ¿O la dos? Una La una La una Por favor Ok ¿La patilla ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta cuadrada? ¿En punta? No sé La patilla En la punta Pero Bueno Pequena Pequena Bueno, como tienes la barba ¿Te vas a dejar la barba? Porque generalmente Cuando lo haces Tiene que salir No todo acá La patilla Entonces no te pongo A hacer ninguna patilla Porque tienes la barba ¿Te gusta la barba también Que te pase la máquina Igual que acá? Sí 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 Está bien Ok Entonces Muy fácil Bueno, bien Pues siga Siéntese Ok Qué linda Tu peluquería Ok Muchas gracias Muy bien Muy bien Jey Hiciste muy bien Excelente Ya te pueden peluquear Mientras peluquean a Jey Seguimos con Umar Umar Entonces ahora sigues tú Dale Umar ¿Gurman? Hola Jey Hola Jey Hola Jey Hola Jey ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ok Bien Gracias Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Bueno Cuéntame ¿Qué te quieres hacer en el cabello? Vale Estoy de Rusia Y aquí Este año Te jugamos En los estados cabellos Pero a mí me encanta El estilo El rojo De los jugadores De jugadores Ok Bueno Ahí hay varios estilos ¿Me podrías decir cuál es el gusto? Vale, vale Corto Los suados Cortosas Y no sé cómo se dice en español Me gustaría tener algo Como mojo ¿Cómo se dice? Una cresta ¿Cómo? Como una cresta aquí Sí, sí, sí Ajá Que te queda aquí en el centro Como paradito el cabello Sí Ok, bueno Y la patilla ¿Cómo te gusta? Larga Corta Pues Aunque generalmente Para esos cortes Así como todos O Ya vamos a sacar Se utiliza la partita Aquí Bien en punta Acá Ah, ya, ya, ya Listo Y con pelo En la nuca Tiene pelos en la nuca Pero yo lo rajo todo Lo rajo todo Bueno, no Me gustaría Tener un poco de pelo En la nuca Como larga Sí Que te quede largo Bien, bien Ah, ok Bien, está bien Bien, güeya Siéntese y ya Sigo con usted Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muy bien Muy bien Seguimos con el siguiente Tenemos a Vinicio Touloussantos De Brasil ¿Qué te vas a hacer, Vinicio? ¿Vinicio? Sí Yo quiero hacer Unos retoques Mi pelo Ok Muy pequeño Enquilo La parte cuadrada Y la parte de atrás Ajá Te gusta con corte atrás Sí, sí Los retoques Que te quede Un desmanecido acá Que viene aquí Bien corto Luego más larguito Y más largo acá Sí, sí 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí Sí, sí Bueno ¿Y acá Cómo te peinas? Hacia atrás A los lados Hacia adelante ¿Cómo es el peinado? Sí Es Un poco corto Pero no mucho No mucho Yo creo que Dos Tres Acá Acá Ah, sí La tres Sí Sí La tres ¿Ah, sí? Sí 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 Ok Ah, güey Está bien Pero ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Ocho dólares? Pero está muy caro Ocho mil pesos No puedes hacer por No puedes hacer por Tres dólares Tres dólares Tres dólares Tres dólares Tres dólares Como cinco mil y pico Bueno, se lo hago así Pero no te puedo hacer el champú Después de cada corte Yo generalmente hago un champú Aplico un poco de tratamiento ¿Gel? Sí En cambio Si no te lavo Te toca irte a tu casa a lavar Puedes hacer más champú Pero aquí pagas de una vez todo Ah, también, claro De costumbre De costumbre No, acá no usan propina Pero generalmente cuando vienen de América Sí, la gente usa propina ¿Y en la terapia también? Sí, también ¿También? ¿También? Sí Bueno, Vinicio, bien, pues siéntese Sí, sí Sí, sí Bueno, Chanel, ¿cómo estás? Hola, Janel Bienvenida Gracias Cuéntame, ¿qué quieres hacerte en tu cabello? ¿Quieres color, corte? ¿Quieres un cambio suave o quieres un cambio extremo? ¿Extremo? Ah, ¿estremo? Sí, porque yo tengo el teléfono realizado Y yo quiero tenerlo alisado ¿A mí qué, perdón? ¿Con alisado? ¿Quieres un alisado permanente o un alisado para el día? Permanente Ah, un alisado permanente Entonces, sí, yo tengo unos alisados con queratina Que te pueden durar más o menos tres meses Y es muy suave, no daña el cabello Entonces, te recomiendo eso Únicamente que necesitamos de por ahí unas tres a cuatro horas Te entiendes ¿Y corte? No No No, solamente quieres que el cabello No quiero corte Que el cabello te quede Suave Liso Sí ¿Tienes rayitos en el cabello o tienes tintes? ¿Qué es eso? ¿Tienes tinturado el cabello? No ¿Highlights? No No, lo tienes natural Sí, sí ¿Nunca te has aplicado nada? Sí Sí Me he aplicado un tintes Ah, entonces Con tres veces Ok, o sea que tu cabello no es natural o no está virgen Se dice acá Sí, sí, sí Sí, no está virgen No está virgen Ah, eso está bien Bueno Entonces sí Entonces vamos a hacer un Un alisado A ver si quieres, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a la alisada Entonces vamos a sentarte en el agua a veces Para poder lavar el cabello Aquí Ya despacio, despacio Listo Ya te viene una niña a hacer el shampoo Puedes esperar mientras ella viene a hacer el shampoo ¿Ok? Ok, gracias Gracias Muy bien, Chale Muy bien Ahora vamos a ver a nuestra compañera La rubia que entró Vamos a Emily Vamos a ver cómo se atiende Emily En la peluquería Hola Hola Emily, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Usted? Muy bien Gracias Cuéntame, ¿qué deseas hacerte en el cabello? Puedes hacer lo que quieres ¿Quieres un cambio extremo o un cambio así suave, muy, que no se note mucho? Ah, a mí no, a mí no, a mí no me importa Pero, pero, no Puedes hacer lo que quieres Ah, puedo hacer lo que puedes recomendar un poco ¿Cierto? ¿Cuánto tienes de estatura? ¿No te puedo ver bien? ¿Cuánto mides? ¿Qué? ¿Cuánto mides? ¿Estatura? ¿Cuánto de alta eres? ¿Eres así? ¿Más como mío? ¿Estatura? ¿Cuánto mides? Ah, me voy a matar Muy alta Muy alta ¿Un ochenta? Un ochenta ¿Ochenta? Sí Ah, un ochenta, ok Entonces, yo te voltearé al cabello un poquito hacia atrás ¿Volteate así? Sí, sí, sí ¿Volteate un poquito así? ¿Volteate así? Para yo verte el cabello Me gusta mucho sofrer Ok No, lo evolú peoples Tú me siento No, emiria Gírate, gírate así Para ver todo de largo Ese es el arco que tienes hasta aquí Del cabello Me acuerdo muy bien Me acuerdo con mi a el abogado en marcha con una granada el salido en todo el sector de un corte sorpresa que voy a hacer de acuerdo a sus acciones a tu estado en un poco de vida el equipo es por eso que la cual esperó y cuando ya terminé el corte y cepillado entonces yo lo destapo para que mires como quedó, y no te vayas a asustar ok? ok, muy bien muy bien Liz, excelente muy bien bueno, creo que están todos, quien llegó por ahí llegó alguien nuevo llegó Alice Dune Alice, ¿tú también quieres un cortecito? Alice, ¿quieres un cortecito también? ¿quieres que te corten el pelo? no, ¿sí? ¿sí? no se escucha no, ella dice que no, que no me corten nada bueno, muy bien, muy bien excelente ¿alguna pregunta? dime Jay, ¿qué vas a decir? tú necesitas un corte bueno, muy bien muchas gracias, entonces acabamos de estar en la peluquería Arti Perfect Sunshine con Janine una peluquera colombiana, como pueden notar lleva como 20 años peluqueando a todo el mundo por acá hasta luego, Janine hasta luego muchas gracias tengo 20 años nos vamos, nos vamos aquí hay una reunioncita social despídense, despídense chao chao gracias gracias chao 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 están los dueños del barrio, yo dice que son los dueños del barrio hola ¿cómo es? ¿cómo están? ¿cómo están? Miguel, un saludito para la cámara ¿quién dice que está bien? unos amigos ¿unos amigos de dónde? de por allá de Estados Unidos, dígale que saludos aquí está, Miguel Miguel fíjalo, así está listo adiós muy bien vamos para arriba vamos para arriba otra vez ok muy bien, muy bien vamos para arriba otra vez vamos a llegar a nuestro salón de clases bueno, ya pueden ir a peluquearse por acá a Sudamérica, ¿no? ya saben cómo se hace ok, esa es la idea que aprendan de la peluquería y el vocabulario de la peluquería muy bien ok voy a ponerme esto para que no escuche acá el sonido bueno compañeros, ¿me escuchan bien? sí muy bien excelente entonces ahora vamos a hacer un role play ¿no? eso era como para que haya un vocabulario como el peluquero actúa qué respuestas dan ahora vamos a hacer el role play ese es el role play aquí está la actividad para hoy y de esta manera teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer ustedes van a utilizar parte del vocabulario que acabamos de aprender ok uno va a ser un peluquero y el otro va a ser un cliente cliente peluquero ok va a ser así ven, miren la situación acá está la situación es en la peluquería usted es un cliente en la peluquería y empieza a cortarle el pelo empieza a cortar el pelo, ¿no? pero usted nota que la mujer que lo está cortando o el hombre lo trasquilan le cortan un pedazo mal cortado eso se llama trasquilar y queda así parado como lo tengo yo en estos momentos miren con dos cachos queda uno ahí esto es trasquilar miren eso trasquilar ok trasquilar le cortó algo malo quedó con un hueco ahí bueno entonces usted nota que la peluquera o el peluquero lo trasquiló o el color del tinte en el caso de la mujer no es el correcto entonces hay que complain no que usted dijo que era así que se tenía que cortar y que se ve muy bonito así con ese trasquilado que se ve muy bonito le dice el peluquero el cliente se pone un poco molesto y le dice que esto es el colmo ay me trajeron me trajeron me trajeron galleticas gracias ok pasame a uno entonces perdón entonces el el cliente se pone un poco molesto y le dice que esto es el colmo esa es la expresión voy a ponerla aquí en el chat para que la aprendan esto es el colmo esto es el colmo es como que esto es algo el colmo es como que no puede ser algo así esto está muy mal no puede ser no puede aguantar más muy bien listo esas son las situaciones vemos que pasa entonces quien quiere ser el primer peluquero o peluquera quien quiere quien quiere ser peluquero listo Omar gracias entonces Omar va a ser peluquero y quien quiere ser peluqueado quien quiere ser peluqueado yo yo bueno todos quieren ser peluqueado entonces Omar es el peluquero y vamos a ver que Jay sea el customer el cliente listo otra vez ok listo entonces tu eres el cliente Jay y Omar es el peluquero a la cuenta de tres empieza esto es un role play los demás vamos a escucharlo a ver como se desarrolla la situación ok ya saben todo lo que van a decir y cual es la situación ok a la cuenta de tres empieza el role play uno dos tres acción buenos días señor como está usted hoy muy bien muy bien gracias y usted bien hoy estoy muy bien bienvenido a nuestra peluquería muchas gracias que hermosa con tu cabeza tan linda tan linda usted es tan amable muchas gracias pero tenemos que tenemos que hacer algo con tu cabeza linda para hacerla más linda que es ahora ¿no? sí sí vale de acuerdo creo que me me da un mohawk mohawk una cresta ¿no? una cresta una cresta y a ti te gusta que sus lados estén cortos o estén largos lados muy cortos sin pelo y todo el pelo en el centro y voy a usar número uno o número dos cero cero ay señor por favor vamos a usar al pie al pie ¿sí? sí sí y también quiero tinta azul ay ¿y de dónde eres señor si tú quieres tinta azul? soy de los Estados Unidos y soy un peleador ay qué bueno ojalá ojalá que no me pelees hoy ok vamos a ver ¿por qué no empieza? vamos a ver ok y aquí 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 te gusta así te gusta un poco corto más corto y ahora sí un poco más corto más corto ok ok ah no hombre qué 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 no está pasando nada ¿qué hizo? todo eso ha rascurré no rascuró todo no rascuró todo no no hay hay sangre hay sangre no 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 es sangre porque tú eres tu eres peleador porque tú eres sangre es el cómo es el cómo no 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 me voy me voy sin pagar mira señor todo esto está a la moda deme dinero deme dinero calma señor por favor muy bien muy bien excelente bravo bravo hay sangre hay sangre y todo muy bien muy bien I cannot believe sangre muy bien muy bien Jay muy bien Omar excelente lo hicieron los dos muy bien muy bueno siguieron un proceso excelente esa es la idea muy bien parece que al peluquero le gustó mucho la cabeza de Jay por lo que puedo notar es muy linda tu cabeza es muy linda tu cabeza muy linda sí muy linda él quería hacer otra cosa con esa cabeza yo creo Jay oye sí quería hacer otra cosa mi hijo con esa cabeza bueno muy bien excelente excelente vamos a ver el otro equipo que sale entonces ¿quién es el peluquero ahora? ¿otro peluquero? yo listo Chane ¿quiere ser la peluquera? sí listo Chane va a ser la peluquera ¿quién quieres peluquear? ¿quién vas a peluquear? estamos entre Vinicio y entre Emily y no sé y Alice también listo Vinicio ven a mi peluquería vocabulario ¿cómo se dice esto? tijeras 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 ahí te lo escribo tijeras 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 no pasa bueno muy bien entonces listo a la cuenta de tres ya saben la situación Chane es la peluquera y Vinicio el cliente cuenta de tres uno dos tres acción buenos días buenos días señor bienvenido a mi peluquería gracias ¿cómo estás? muy bien ¿y qué quiere que le haga con el pelo? quiero cortar mi pelo hacer los retoques en mi pelo y quiero la cor roja ¿esta parte roja? sí sí esta parte roja y esta parte amarilla amarillo rojo y amarillo solamente esta parte amarilla y el corte es militar militar entonces te voy a cortar esta parte y esta parte está bien está bien así señor no para para es como estás loca peluquera listo mira no es amarillo eso es rosado ¿qué pasa? pero pero no te he pintado el pelo sí 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 ahora sí bueno ahora le voy a aplicar el amarillo acá acá ¿cierto? acá no no amarillo aquí acá no dijiste acá no no donde dice acá acá y no es amarillo es amarillo es amarillo no esto es amarillo no ¿qué pasa? estás loca peluquera bueno y te voy a poner azul aquí no no azul aquí y aquí amarillo aquí es amarillo ah azul aquí sí sí está bien ¿te gusta? más o menos tienes que mejorar ah bueno gracias por tu comentario pero ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta el corte? ¿cuánto cuesta? sí pues 300 dólares ¡oh Dios mío! ¿qué es esto? es que yo soy la mejor peluquera del mundo yo creo que no yo creo que no Vinicio esto es el colmo Vinicio utilízala esto es el colmo esto esto es el colmo esto es el colmo ¿sí? 300 dólares eso es un robo me pagas y después te vas yo tengo que llamarme mi amigo Mores de Colombia para resolver esto esto es el colmo se acabó se acabó esto es el colmo muy bien muy buena actuación muy buena actuación muy bien excelente excelente muy bien están utilizando muy bien su vocabulario bueno seguimos con Emily te toca Emily ¿te atreves Emily? ¿qué? ¿te atreves Emily? ¿quieres ser la peluquera o la que peluquen? el cliente el cliente el cliente muy bien y Alice ¿me escuchas Alice? tú eres la peluquera tú eres la peluquera vas a peluquear a Emily ¿ok? sí bienvenida Alice bienvenida ¿cómo estás? bien gracias muy bien entonces tú tienes una peluquería pero entonces empieza a hacer el corte a ella y en ese momento algún momento Emily se da cuenta que la trasquilas trasquilar trasquilar es como la cortó mal algo malo le hizo eso es trasquilar ¿ves? la cortaste por acá muy mal y quedó muy mal pero tú le dices que quedó muy bonita Emily se pone brava y ella hace un complain ella se queja a ti háganlo sencillito vamos a ver cómo le sale traten de hacerlo y así practican su español a ver cómo está su español ¿ok? ¿listas? ¿listas? bueno entonces Alice la peluquera Emily la clienta cuenta de tres uno dos tres acción hola hola ¿cómo estás? oh bien bienvenidas a la peluquería ¿cómo no sé ¿cómo quieres cortar el pelo? quiero pelo más corto con un tinte marado ah más corto y es 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 muy largo y muy bonita pero gracias pero quiero ¿quieres más corto? sí porque hace más color en ahora y necesito menos pelo porque me siento bien ah sí vale vale a a el eso las las quieras y corta t t al sí sí leo hay m ese como un niño un un hombre del dónde está todo en el pelo pero pero es es será muy atractivo no 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 No, parece como un hombre. No, 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 no sé. No, no, no voy a apagarte. Sí, sí. Como la tinte ahora. ¿Qué color quieres? Morado. Morado. Sí. ¿Está bien? ¿Estás segura? Sí. ¿Morado? Ok, ok. Vale. Y ahora el pelo es morado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bueno, muy bueno. Sí pudieron las dos. Muy bien, actrices de Hollywood. Emily y Alice hicieron muy bien. Algunas palabras o no es como que no sabe qué decir, pero las dijeron, pudieron decirlas en la situación que se encontraron. Excelente. Están utilizando su español muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, ya quedó la situación hecha acá. Seguimos con una segunda situación, ok. Segunda situación. Otro role play. Ya no va a ser en la peluquería, no. Y aquí van a entrar varios, ok. Aquí lo tengo por acá. Este es un role play en un restaurante ahora. Y es así la situación. Ahí el mesero, el manager y los clientes. Hay diferentes clientes, ok. Mesero, manager y clientes. Ok. Entonces, esta es la situación. Presten atención. Desarrollo. Los clientes piden su comida al mesero. Todo parece estar normal. Cuando el mesero viene con la comida después de mucho tiempo, ustedes notan que su sopa está fría y hay una mosca en algunos platos. Hay una mosca en la sopa. Está fría y hay mosca en la sopa. Ustedes se molestan mucho, mucho, mucho se molestan. Y llaman al mesero nuevamente. El mesero está muy apenado. Entonces, el mesero no sabe qué hacer y llama al manager. El manager le echa la culpa al mesero. Pues este es su primer día de trabajo. El mesero se siente muy mal porque él sabe que no tiene la culpa, sino que es en la cocina. Pero el manager insiste que él es el que tiene la culpa y al final el manager echa al mesero. Lo echa. Fire. Fire him. Ok. Pero el mesero está muy triste y se pone muy triste. Dice que no lo echen, que es el único trabajito que tiene y bueno y así empieza la situación. Y vamos a ver qué ocurre. Ok. Y vemos qué ocurre. Entonces, vamos a ver los roles. ¿Quién quiere ser el mesero? Álse la mano. ¿Quién quiere ser el mesero? Ok. Omar. Omar el mesero. Omar. Listo. ¿Quién quiere ser el manager? Manager. Listo. Jay es el manager. Ok. Omar mesero. Jay el manager. Tiene que ser un manager bravo y malo. ¿Ok, Jay? Eres un manager malo. ¿Ok? Los clientes. Los clientes entonces van a ser Vinicio, Chané, Alice, Alice y tenemos también a César. Hola, César. Hola. Bienvenido. Gracias. ¿De dónde eres, César? ¿De dónde eres, César? No me escucha bien, me parece. Bueno, o sea, tú también eres cliente. Eres de México. ¿César es de México? Creo que sí. Ah, no, entonces, César, César, ¿qué hace aquí? Ya se fue, yo se fue. Ya se fue, ya se fue. Ok, muy bien, estamos los que estamos, ¿ok? Oye, llegó la peluquera. ¿Tú qué haces aquí, mami? Ya acabé. Ah, hola. Esa es mi peluquera. Ella es mi peluquera personal, ella me peluquea a mí todo. ¿Y qué está haciendo en tu casa? Ella me peluquea todo, me peluquea todo a mí. O sea. Es como una novela, amor. Sí. La telenovela. ¿Qué estás haciendo aquí? En mi casa. Ok, muy bien. Listo, entonces, ahí tenemos los roles, entonces ya sabemos, ¿ok? A la cuenta de tres, los que empiezan a hablar son los clientes. Los clientes empiezan a hablar primero porque ellos son los que piden la comida. Piense, mesero, empiezan su plato rápidamente, esto mesero lo trae y esperamos qué pasa. ¿Listo? Cuenta de tres. Uno, dos, tres, action. Mesero. Mesero, ven aquí, por favor, te necesito. Hola, hola, señoras y señores, me llamo Umar y esta noche voy a cuidarles. ¿Qué gustaría a ustedes? Muchas gracias. Yo quiero unas arepas, tres, y una sopa, por favor. ¿Una qué? ¿Perdón? ¿Perdón, señorita? ¿Qué qué? Tres arepas y una sopa. Y una sopa, vale, qué bueno. ¿Y tú, señor? Yo quiero una sopa de pollo. Una sopa de pollo. Nosotros tenemos la mejor sopa de pollo en nuestra ciudad. Muy bien. Y quiero una cervecita también. Cervecita. Necesito ver tu identificación, una carta de identificación. Mira, mira, mi nombre es More y soy de Colombia. Y tú tienes más de 21 años. Y tú tienes más de 21 años, ¿sí? Sí, yo tengo 25 años. Qué bueno, pero pareces muy jovencito, ¿vale? No, gracias. Y otros suéspedes. Otros suéspedes. Emily, ¿qué quieres? Quiero una hamburguesa. Y a usted le gusta esa hamburguesa bien hecha. Sí, sí. Sin sangre. Sin sangre. No quiero sangre. Y con papas fritas también. Sí. Vale, qué bueno. Y más, tenemos muchos especiales hoy. Tenemos a Pernil de Puerto Rico. Es muy sabroso. ¿A quién le gusta Pernil? Yo. Y también agua. Y agua, qué bueno. Un poco de vino. Un poco de vino. No lo puedo. Entonces, ¿puedes traer también una vodka de Rusia? ¿Una cerveza? No hay vodka de Rusia. Perdón, lo siento, pero no servimos a vodka de Rusia aquí. No, no pasa nada. Tenemos problemas con Rusia y por eso. Vale, ok. Muchas gracias. Y tenemos que esperar. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Ok, ok. Estoy aquí con toda la comida. Aquí, señorita, la sopa suya. Arepa, señor, tu cerveza. Oh, su cerveza, perdón, perdón. Su sopa de pollo. La hamburguesa bien hecha, sin sangre y con papa frita. Y voy a volver en dos minutos para asegurarme que todo está bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Con mi mesa, la mejor mesa que yo tengo hoy porque es mi primer día y estoy un poco nervioso. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señorita? ¿En la sopa? Sí, es como negro. Es una mosca. ¿Esto es sopa de pollo o es un ratón? Parece un ratón. ¿Un ratón? Creo que es un ratón. La gallina estaba a dieta y nada más. Por favor, señor. ¿Qué pasa? ¿Hay una mosca? Disculpe, disculpe, señores. ¿Qué pasa? Hola. Hay un problema aquí. ¿Y el señor? ¿Quién es? ¿Quién es el señor? Yo soy el gerente de este restaurante. Este es mi gerente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Tenemos que... Buen hombre, buen hombre. Súper buen hombre. Sí, pero tú no... ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada está pasando, señor. Omar, ¿qué hiciste? Tu mesero, tu meserito, no sirve ratón y mosca. Sí, y la cerveza está aliente. Y la sopa está fría. Pero, Omar, bobo, payaso, ¿qué hiciste? Nada, señor, nada. Estoy trabajando. ¿Cómo quieres trabajar aquí sin cosas buenas? Es la culpa es del mesero. ¿Qué pasa acá? Señor, por favor, no... Señores, un mil disculpes. Ahora voy a despedirse. Ay, no, no, no. Vamos a pagar. Omar, lárgate. Lárgate de mi restaurante. ¿Es sano? ¿Tú han burbado eso? Sí, hay sano en burbado. No voy a volver. No voy a volver. Es horrible. No puedo comer. Por favor, tengo que usar un arma contigo. Yo voy a llamar a la policía. No, nunca más voy a volver a este bolsa. Me voy. Señores, si quieren, puedes golpearlo. Pero las telipas están buenas. Yo los he hecho... Por favor, señor gerente, no haga eso. Yo tengo mis hijitos, mi familia. En Rusia, necesito trabajar y después enviar dinero. No quiero ver sus lágrimas de crocodilos. ¡Crocodil! Pero es un mesero incompetente. Sí. Ay, señor, no diga eso, por favor. Ahora no. Ahora no es mesero. Era mesero. Ah, sí, sí. Bueno, pues. Perfecto. Pues, señores, ni el disculpas. Corta. Voy a mutear mi micrófono y voy a decirte todo lo que pienso. Muy bien. Muy bien, excelentes. Muy bien, muy bien. Qué buena representación hicieron. Una situación que puede presentarse. Siguieron muy bien su pronunciación, vocabulario, todo. Buenos actores, todos. No noté mucho que hablaron... Emily y Alice no hablaron mucho. ¿Qué les pasó? Soy tímida. Ay, Emily estaba asustada con lo que estaba pasando. Emily estaba asustada. Cierto, Emily. Voy tantito de lo mesero. ¿Y Alice qué le pasó que no habló? Alice no dice no reír si no habló nada. Oye, hola, rock out. Ok, uh... Bye. ¿Puedo tomar un rato? ¿Puedo poner tu rato y no sigues grito? Oh, ok. Oh, my God, it's... Oh, hi, Roger. Tell that girl. Really nice. ¿Puedo entrar en el rato o algo? Oh, sweet. Que está escuchando como un eco ahí del... Jade. De tu... De tu lado está escuchando un sonido, un eco. Mira a ver, Jade. Jade Hanson. Ok, muy bien. Ok, ahora sí. Alice, ¿qué le pasó que no habló casi? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué no habló? No la escuché. No la escuché casi. ¿Qué le pasó? No... Necesito practicar hablar más. Necesito practicar más. Hubiera dicho, una mosca, una mosca. Y ya, no más. Una mosca. Ok, pero muy bien. Muy bien, hicieron bien todos en general. Estos son role plays. Vamos a seguir haciendo clases de role plays, porque los role plays se pueden presentar de verdad. Puede haber una situación muy parecida en un momento de estos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir trabajando para las siguientes semanas que vienen diferentes role plays o situaciones que puedan presentarse para que se prepare mentalmente. Es una técnica también para aprender español y practicar, ¿eh? Uno aprende mucho vocabulario y se utiliza su imaginación y todo eso. Ok, ¿les gustó los role plays? ¿Este fueron chéveres? Sí, sí. Muy bien. El próximo role play que viene en otra clase va a ser un atraco. Estar en una ciudad de Suramérica y los atracaron, los robaron. Ok. Denme su dinero. Eso, van a ser atracados y ustedes están en una ciudad en Suramérica y ustedes no saben qué hacer porque están sin papel. Les robaron los papeles, les roban todo. Pero eso va a ser en otra clase para que se preparen con ese vocabulario. ¿Listo? A ver qué van a decir. Eso será en otra clase. Denme la vaina. Eso. Ok. Muchas gracias a todos por haber estado. Les voy a dar otro aplauso porque hicieron muy bien todos. Excelente, muy bien. Los felicitamos a todos. Esta fue una clase más con Morris, la voz de las Américas desde Colombia, la voz varonil de Colombia. Y esperamos volvernos a ver en otra ocasión todos. Los queremos mucho. Es un privilegio para mí compartir con ustedes, estar acá. Desde Colombia. Después les voy mostrando más cosas de Colombia hasta donde me alcance la conexión. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Felicitamos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Los queremos mucho. Bye, bye.